Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, si ya me conoces, 2 pinceladas, que tengas un bonito día hoy, si, fíjense, y esto que salió, esto no, esto que está aquí abajo, van a regalar un Aoyun edición especial, un Dead Wind y una Dragon Calamity y más abajo, IOTA, prácticamente con 220 batallas te vas a ganar todo eso, por lo que yo entiendo, si, mi opinión, son demasiadas batallas, pero, sacando cuentas, si estás en ligas bajas, te sirve demasiado, si, yo hice una encuesta hace poco, hice una encuesta en la pestaña de la comunidad y mil y algo de personas me dijeron que están de liga experto hacia abajo, si, entonces, bueno, dije yo, les voy a mostrar a ver si funciona actualmente el día campeón, porque en Facebook, si tú preguntas, te van a decir, está nerfiado, este robot te lo mato en 2 segundos con un Scorpion, este robot te lo mato con la mirada, así, si, vainas así locas, entonces, bueno, lo equipe así, lo equipe con Clacking Unit y salto, ahorita les explico por qué, y esto, el piloto, si, le voy a mostrar lo que me, lo que me gustó a mí, conductor agresivo, y el enemigo tiene 3 o más balizas, me va a dar más velocidad, y también abajo, guardián persistente, si tiene 3 o más balizas, el enemigo me da más puntos de defensa, operador de guiado, como son estas armas que utilizan el, el fijar objetivo, esto te aumenta la velocidad de fijar objetivo, y el aumento de velocidad, estas son las habilidades que yo te recomendaría con el Aoyun, porque me funcionó hoy, si, las probé otra forma, si, las probé otra forma, pero bueno, así me funcionó, así te lo recomiendo, les hago una advertencia, para que lo tengan en cuenta, yo no sé utilizar mucho el Aoyun, si, no soy muy buen piloto, y no tengo mucha experiencia, como ven que lo voy a utilizar acá, fue como mejor me funcionó, en varias batallas, entonces, fue lo que yo dije, bueno, me va a tocar utilizarlo así, y bueno, si tú no sabes utilizarlo, o jamás lo has utilizado, este video te puede ayudar, porque prácticamente, yo lo he utilizado, pero llevo muchísimo tiempo sin usarlo, pros y contras, ok, las armas, vamos a comenzar con las armas, son de 600 metros, la munición, fíjense, cuando cojo vuelo, me duran 10 segundos, la munición, tiempo suficiente, para poder, el Aoyun vuele, y caiga, por allí, súper bien, hacen daño, o no hacen daño, yo voy a ser sincero, con esto, si te mantienes en una distancia, mayor, a 300 metros, no vas a sentir, que haces mucho daño, si bajas la distancia, si que sientes, que haces bastante, bastante daño, los 300 metros, es más o menos, el tope, que me di cuenta, que casi, haces un buen daño, y después, los 320, 50, no haces mucho, mucho daño, si que haces algo, pero no hacerlo más OP, si, o sea, no hacer algo, que lo mates de una vez, ok, lo otro, que me pareció, súper chévere, de esta combinación, si utilizas el módulo de salto, y el vuelo, puedes volar tan alto, que ignoras, los escudos, del Shell, hace igual, que con el Hawk, me gustó, y así lo dejé, porque me pareció, súper, súper, positivo, en este aspecto, si, en esta batalla, no me salió gente, con Shell, pero sí, que sí, me salió gente, bastante, con Shell, entonces, por allí, súper bien, aparte, tiene una habilidad, que se llama, aliento de dragón, algo así, es que lanza un lanzallamas, y eso, muy bueno, en contra, del Fenrir, en contra, del Shell, y en contra, de cualquier robot, que no tenga, mucha resistencia, lo matas, muy, pero muy fácil, sí, lo malo, lo que me pareció malo, fíjense, pues allá alguien, ya tenía ante sigilo, sí, mucha gente utiliza ante sigilo, con el Hawk, y con otro Haoyun, y prácticamente, esa es tu mayor debilidad, ¿por qué no le coloqué lanza stand? Porque de verdad que, me topé con demasiadas batallas, con Scorpion, y, yo particularmente, cuando tengo un Scorpion, busco a una víctima, que huele, y caiga, y prácticamente, lo, lo mato, entonces, con eso, del Cracky Unit, y el salto, es que me funciona para escapar, déjame en los comentarios, como, tú, equipas a Laoyun, porque este robot, lleva mucho tiempo, en el servidor, déjame en los comentarios, qué armas, te parecen más funcionales, contra quién lo utilizas, particularmente, sí, porque puede ser que, sea contra un titán, sea contra algo, en específico, y, qué módulos, módulos, son los que más, te ha parecido, que sirven, sí, mis amigos, en general, todos me dicen, que les gustan los módulos, que hacen más daño, pero, yo no me fijo mucho, en el daño, no, yo me fijo, en como un juego, sí, en pasarla bien, y, pues, como todo, pues, ganar, sí, no siempre se gana, pero, ganar, ok, entonces, tiene que tener cuidado con eso, porque cuando cae Laoyun, es muy fácil de matar, y con el Clacking Unit, me funcionó bastante, para tener un poquito más de oportunidad, fíjate, la estrategia, si tú eres novato, la que yo aprendí hoy, prácticamente, y me funcionó, es alzar vuelo, disparar, y buscar caer detrás de los 350 metros de cualquier enemigo, esperas el tiempo de recarga de la habilidad, y esperas poder tener, pues, el, ya sea cualquier tipo de módulo pasivo que tenga, es bueno o malo, bueno, si tu equipo es como este, que se queda atrás, es malo, sí, es malo, porque van a perder, no presionan, yo no juego así, por lo general, pero este robot, me di cuenta, que hay que manejarlo más o menos así, porque si no, caes mal, y te lo matan muy rápido, sí, y no es el negocio, perderlo tan rápido, mi consejo es que no lo utilices más de 3 minutos, ese sería mi top, 3 minutos, y es mucho, yo lo utilicé luego en otro video con criogénicas, porque lo estoy sacando, yo lo tengo en la liga diamante, ya tengo una criogénica, estoy sacando la segunda en el taller, y dije, voy a probarlo una vez, a ver qué tal me va, y me gustó más que esta combinación, sí, porque lo utilizo para hacer daño a los titanes Arthur en liga diamante, en esta liga también lo puedes usar, liga campeón, yo te comento eso para que tengas una idea, que más adelante puedes colocarle otras armas, y funciona muy, pero muy bien, díganme ustedes, que llevan tiempo jugando con el Aoyun, si se lo recomiendan a los que son novatos, déjenme en los comentarios, sí, pinceladas, se lo recomiendo, no sé qué, yo sé que es muy bueno este robot, pero en verdad que a mí nunca me ha gustado, porque no es lo mío eso de estar volando, como ustedes me ven jugando, yo a veces utilizo el Hawk, cuando estuve de moda lo utilicé como todo, el Aoyun lo utilicé cuando estuve de moda, pero no lo dejé fijo en mi hangar, para que ustedes más o menos entiendan, ok, acá llega el momento épico, epicardo, dale like si te gusta este momento, yo estoy haciéndoles un vídeo, pero lo quiero hacer bastante detallado, mucho más detallado que con el Nudence, porque sé que mucha gente tiene el Arthur, sí, a mí me encanta el Arthur, y fíjense este momento épico, fíjense ese momento épico acá, déjenme paralizar acá, fíjense, tienen tres Arthur, no todos están con la vida full, por lo que deduzco que están tocados los escudos, en su mayoría casi todos tienen metralletas, y fíjense el momento, voy a ganar o no voy a ganar, déjame en los comentarios qué piensas tú, qué va a suceder, cómo lo tengo equipado a mi titán, con las escopetas a full, titán a full, y dos caníbal reactor, y fíjate la cuestión, ahí me doy cuenta que uno se quedó sin munición, dejó de disparar, comienza a disparar, me echó hacia este lado, bueno hacia este lado, para poder tener un poco de escudo, pero me doy cuenta que hay un tir debajo mío, al lado, o sea veo la línea esa, les estoy explicando cómo lo pensé con la jugada, a pesar de que todo el mundo me atacaba, dije bueno voy a matar a estos titanes, para poder salir de ellos, el segundo titán, acá dije bueno este me mató, pero resultó, por el dios Kozak, y la suerte, que tenía una ruptura, si no me equivoco, bueno una de estas misiles, y no tenía capacidad mucho de hacerme daño, y me lo llevé, eran de nivel bajo los titanes, no sé por qué no revisé, de verdad no revisé, pero supongo que maximizados no estaban, porque me fuesen matado, porque eran tres, eran tres y había que pues echarle pierna, acá cuando este me mató con su foc, yo dije bueno, papá yo tengo lo mismo, así que bueno, pero fíjense lo que me pasó, ahí me dio un ataque cardíaco, pero, íbamos perdiendo por balizas, y yo dije bueno, menos mal que lo perdí, porque no iba a ser un coño con él, estaba esperando que volviera a volar, y pues nada, el Aoyun tenía antisigilo, me mató, me mató, ahí intenté saltar como un loco, pero nada, me mató, y sacó este, este, lo he dejado de último, mucha gente lo utiliza al principio, pero me gusta de último, para presionar por balizas, dejemos en los comentarios, si les parece que uno pierde demasiadas, batallas por balizas al final, si te va súper bien, no sé qué, o está muy igualado todo, y, las balizas, bueno, acá las balizas, a pesar de eso, me hacen un daño descomunal, si, me querían matar, salto, hice un salto bombita, ¿por qué bombita? porque le caí ahí mismo, y me mataron como un menso, si, dije bueno, no tengo suerte, por eso es que no me gusta, mantener tanto tiempo, un robot, yo más o menos, lo suelto, por el minuto 7, ya suelto uno, y voy con el otro, ¿sí? Máximo, entonces, bueno, nada gente, fíjense, me gustó a los Jun, sí que me gustó, sí que se los recomiendo, si estás en Liga Expertos, si abajo, hecha de pierna, en verdad, a mí en particular, me parece que son demasiadas batallas ganadas, pero bueno, yo sé que por ahí hay gente, que hace tutoriales, explicando que con la Scaramunza, te puedes ayudar con eso, ¿sí? Pero bueno, todo tiene su riesgo, porque te pueden denunciar, y la cuestión, y fíjense, este detallazo, maté tres titanes, saco a este, me llevo el cuarto, déjame en los comentarios, si has matado tantos titanes, en una misma batalla, ojo, no los destruí por completo, los maté, o sea, les estoy hablando, es que los maté, y me maté cuatro titanes, ya lo he hecho antes, la otra vez hice cinco, pero bueno, es verdad que llevaba tiempo, sin hacer tantos, tantas kills, de titanes, ¿sí? y lamentándolo mucho, este bebé, que no es tradicionalista, el Falcon, muy divertido, funciona, pero en estos momentos, cuando te toca ir hacia adelante, exponerte totalmente, no, no me gustó mucho, me pasó, este tipo de batalla, me pasó mucho, y no me gustó demasiado, me gusta más el tradicionalista, ¿sí? me gustó lo del salto, me gustó esas cositas, fíjense, yo quería saltar, hacia este ladito, y pingo, salté casi que, a la mitad del mapa, del techo, bueno, la cuestión es que, casi, casi, ganamos, casi, pero no ganamos, ay Dios mío, aquí sacaba un auyun, y yo dije, no me había dado cuenta, del tiempo, cuando estaba jugando, porque cuando vi el auyun, dije ya perdimos, y luego me di cuenta, que perdimos, pero por tiempo, o sea, se acabó el tiempo, y ahí dije, no, fuck, pero bueno gente, disfruté esta batalla, me gustó el auyun, se los recomiendo, échenle pierna, así es que, si utiliza el auyun, lo utilicé yo, en Liga de Campeón, si te gustó el video, dale like, y suscríbete al canal, nos vemos gente, que tengas un bonito día, no se te olvide, bye bye, y suscríbete al canal, y suscríbete al canal, Gracias.